amigos nuestros bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes este es su canal la fábrica de ideas de toca toca en donde hoy estamos construye tu mustang el shelby gt 500 1967 esta es la segunda entrega en donde hoy bueno vamos a empezar a preparar parte de lo que va a ser sus llantas si sus rines no sabemos todavía ver vamos a ir viendo miren lo que nos trae aquí construyendo nuestro for mustang gt lo que noche que amigos en el vídeo anterior si no viene marcado vamos a sacar nuestro manual a ver ahorita les voy a mostrar para no no tener todo en estas piezas si vamos a poner aquí tantito nuestra pieza que es lo que vamos a estar haciendo 1676 lo que no recuerdo amigos bueno ahorita lo vamos a ver si es que vamos a tener ahora en nuestra siguiente entrega tenemos pero antes de eso vamos a ver aquí tenemos del for mustang la siguiente entrega que es la número 3 viene en parte de lo que va a ser el motor miren haciendo parte del mustang viene lo que vamos a estar haciendo el inolvidable shelby gt 500 aquí lo tenemos ahora en color azul la evolución vamos a empezar a preparar parte de la rueda delantera esto va a ser lo que vamos a estar viendo hoy en el capítulo número 2 en el fascículo número 2 los ford thunderville en la nascar los los ganadores de daytona todo esto aquí también dice el coche de la serie el ford thunderville de la novena generación una versión mejorada con una carrocería más aerodinámica y una gama de motores más amplia pero este es lo que vamos a estar checando el día de hoy en este segundo fascículo de nuestro ford mustang el shelby 1967 pero antes de eso bueno vamos a abrir para ver realmente qué es lo que contiene este segundo fascículo lo estamos abriendo por atrás para ir viendo qué es lo que va a tener en estas dos piezas que vienen de él recordarán que en el vídeo anterior vamos a ver ahora la llanta vamos a sacar la llanta la llanta es buen material si no se ve mucho de la unión del de las dos partes viene buena lo que es la parte de la llanta viene amigos nuestros la pieza a ver si se alcanza medio anotar si viene una cobra viene aquí una cobra viene un pequeño tornillito que viene este con un diurex que es parte de esta pieza vamos a checar ahora el... ah miren el rin es de metal viene muy bien aunque con un pequeño trancacito aquí pero está pasable el rin el rin es de metal también amigos vienen tornillos vienen dos muelles estas partes vamos a ver estas las vamos a sacar pero sobre todo estas las vamos a dejar un minutito aquí adentro para ir viendo realmente ah ok a ver vamos a ver vamos a empezar a incorporar estas dos piezas aquí adentro tiene un frente un reverso o sea que entonces vamos a metérselas por aquí atrás si para ir viendo para ir viendo como ok ah entonces esto lo que va a hacer es darle la forma vamos a ver vamos a ver vamos a ver No, no, no. Déjenme pelear con esta pieza. Piensa, piensa, piensa. Piensa, toca, toca. Esto es lo que te vas a enfrentar si empiezas a hacer el Ford Mustang. Porque no es fácil. No va a ser fácil meter esta pieza. Bueno, vamos a ver. A ver. Y aquí ya nos pusimos en un verdadero... aprieto. Y aquí ya nos pusimos en un verdadero... Porque nosotros, amigos, no estamos cortando cámara y estamos poniendo el video para que no vean esto que ustedes, si lo van a hacer, es lo que se van a empezar a enfrentar. A ver, ya entre comillas, ya quedó aquí el... Ajá. Uf. Ah, ok. Entonces vienen ahora. Así va a quedar. Tenemos que agarrar la primera pieza. Así. Para... colocarla aquí. Miren. Aquí trae, amigos, a ver si se me alcanza a ver. Viene en donde vamos a colocar ahora esta otra pieza. ¿Sí? Entran de presión. ¿Sí? Quedó muy bonita. Vean el tamaño de la llanta. ¿Sí? Quedó muy bonita. Ahora vamos a ver. ¿Sí? La mejor... ¿Sí? La mejor parte para colocar este... nuestra pieza. Vamos a poner aquí un ladito. Es más, estos son del anterior. ¿Sí? Aquí vienen varios orificios. Ustedes los están viendo. Vienen... em... piezas en forma... de... hexágono. vamos a colocar para esta parte... vamos a colocar para esta parte... esta otra... que colocamos... ¿Sí? Esta otra parte, amigos, la vamos a ir colocando ahorita. Trae un... Ah, les decía que era de forma de... trae en forma de... hexágono. ¿Sí? Aquí salen los pernos. Aquí salen los pernos. ¿Sí? ¿Qué? Aquí quedaron los per... bueno, la pieza de... redonda... queda en esta parte. ¿Sí? Ok, ya que quedaron los pernos, nos vamos a seguir con... vamos a buscar la mejor... les digo, la mejor parte de la llanta... para... déjenme... es que esta no tiene... esta ya entró bien aquí, ¿no? esta pieza entra bien aquí... porque no puede quedar... eh... arriba... de la llanta, si no, la llanta se nos va... a empezar a zafar... eh... para finalizar... dar la vuelta... ok, a ver, vamos a... vamos a darle la vuelta... no, es que este... ah... ok... perfecto, entonces... la mejor parte... ok... y eso es la mejor parte amigos la vamos a colocar aquí aquí tenemos las dos piezas que estas ahorita ya con los tornillos tienen que apretar bien para darle la forma bien a nuestra ok pero déjenme ver aquí todavía tengo mi duda perfecto perfecto ok vamos a cortar estos los si vimos en el capítulo 1 nos sobró uno de ese 13 y un de 01 estos los vamos a tener ahorita aquí guardados porque a lo mejor nos los van a pedir más adelante ok son seis vamos a guardar uno eso es así ahorita lo vamos a ir sobreponiendo un poquito ahorita como ustedes están viendo amigos este todavía no vamos a todavía no estamos apretando al 100% los tornillos hasta acomodar bien la el ring que todo acomode bien a la perfección todo todo A ver, miren Ahora sí, ya los estamos Medio apretando todavía Aquí en la llanta, amigos, es lo que tenemos que ir checando De que embone bien en esta parte Porque ya ahorita Tiene que entrar, dejen ver Debo de tener otro desarmador Este, grande Miren, de los de aquí, aquí está Con un poquito para tener Un poquito más de fuerza ¿Sí? Porque ese pequeñito es muy bueno El que nos están dando En el Al inicio es muy bueno Es muy bueno Ahorita les voy a mostrar ya la parte Terminada, amigos Que embonen bien los Los este Los tornillos A pendejo Me llevé el Me llevé mi dedo Este procedimiento Lo vamos a hacer cuatro veces, amigos Cuatro O sea que No hay problema Sí Ya embo no bien la Ya embo no bien el Ahí está Ahí está Ahí está No lo vamos a esforzar Pero ya cerraron bien Todos los orificios De aquí Sí Aquí trae un pequeño Golpecito No sé si Pero miren Ya quedó la Parte de la llanta Está pesada Les digo Les digo Esto es lo que estábamos cuidando De que Embone bien aquí Sí Para que no hiciera grumos Después de esto Después de esto Amigos Déjenme ver Ya no tenemos Nada aquí Lo vamos a colocar Sí Estas dos piezas Así tal y como van Eh Ok Nos dice que estas dos piezas Estas dos piezas A ver Vamos a ver Es que este El Es que no esto nos dice que va a ser para el próximo este vídeo donde vamos a colocar esas dos piezas si esas nos dice que la guardemos porque va a llevar yo me imagino que va a llevar algo aquí sí porque si ustedes serán voy a quitarla tantito aquí viene una especie de de unión que esta unión es la que nos va a permitir colocar algo aquí sí por lo tanto ustedes ven pues ya tenemos aquí bien nuestra este primera parte de esta nuestra llanta lo que vimos en el vídeo anterior tenemos parte de nuestro selby lo que es el frente sí y amigos nuestros nos vemos hasta el siguiente vídeo esto es la fábrica de ideas de toca toca escaling plastic model in miniature y nos vemos hasta la próxima